Los cálculos en la vejiga son masas duras de minerales en la vejiga. Los cálculos en la vejiga se desarrollan cuando se cristalizan los minerales en la orina concentrada. Esto sucede a menudo porque no puedes vaciar por completo tu vejiga. Los signos y síntomas pueden variar desde dolor abdominal intenso hasta sangre en la orina. A veces los cálculos en la vejiga no causan ningún síntoma. Los cálculos pequeños en la vejiga se pueden expulsar sin ningún tratamiento, pero algunos necesitan medicamentos o cirugías. Si no se tratan, los cálculos en la vejiga pueden provocar infecciones y otras complicaciones. A veces los cálculos en la vejiga incluso los que no son grandes no causan problemas. No obstante, si un cálculo irrita la pared de la vejiga o bloquea el flujo de la orina, los signos y síntomas pueden incluir lo siguiente. Dolor abdominal en la región inferior. En los hombres, dolor o malestar en el pene o los testículos. Una sensación de ardor al orinar. Necesidad de orinar con frecuencia. Dificultad para orinar o interrupción del flujo de la orina. Sangre en la orina y orina de color anormalmente oscuro o turbio. Los cálculos en la vejiga habitualmente se producen cuando la vejiga no se vacía por completo y la orina forma cristales. Algunas infecciones pueden producir cálculos y a menudo una afección subyacente que afecta la capacidad de la vejiga de retener, almacenar y eliminar la orina.